Se trabajó, se recibe un llamado telefónico alrededor de las 23.40, donde nos avisan de un incendio de una estructura en las inmediaciones al hogar de ancianos. Al arribar la primera dotación en el predio de Sollén, del camping de Sollén, se observa un incendio generalizado en la estructura del camping, en la parte superior, o sea, en la segunda planta. Un incendio generalizado que ya había tomado todo el espacio del segundo nivel. Mientras se realizaron los trabajos de tomar el control, se solicita otra dotación de apoyo. Bueno, se logró obtener el incendio en la segunda planta, por suerte no pasó al nivel inferior. Por lo tanto, no hubo daños en los elementos de la planta de abajo. Sí, los daños fueron brutales en el segundo nivel. Este es el segundo nivel, el utilizado como viviente del encargado del sector de cuidar, del sector del Sollén, del camping de Sollén, en donde, bueno, es una estructura de un metro y medio, con un nivel exterior, cocina y refuerzo, en donde, bueno, lamentablemente no se pudo salvar ninguno de los elementos del interior. Luis, hubo, tiene más o menos en los trabajos, en los peritajes que han hecho ustedes, ¿cuál podría llegar a ser el origen? Bueno, en hora de la noche, ya observando el lugar del incendio, fuimos recabando datos. Posterior al control del incendio, seguimos recabando datos, y en hora de la mañana, bueno, fuimos descartando posibilidades. Estamos ante un suceso intencional, hipotético intencional, debido a que se descartaron muchas, muchos de los posibles orígenes, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí está trabajando el personal de, o sea, está todo a cargo de una causa judicial, que ya tiene conocimiento fiscal y ya no sé. Bien, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras, Luis, sobre todo, bueno, por la aclaración de este incendio que se produjo en el predio de Socién, del Gremio de los Trabajadores Municipales. Sí, bueno, un lamentable hecho. Bueno, por suerte, el encargado de cuidar del sector no se encontraba en la vivienda. Bueno, es lamentable toda la pérdida de material y el daño que produjo este incendio en la estructura, ¿no es cierto? Solamente en la segunda planta quedaron las paredes y nada más, lamentablemente toda la parte del techo, bueno, colapsó, ya que era tirantería de madera y madera machimbre, bueno, colapsó por completo quedando solamente las paredes.